Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo video En el video de hoy os voy a hablar de una pagina llamada MySurvey Esta pagina sirve para ganar dinero rellenando encuestas y demás Así que bueno, os voy a enseñar primero el post que he hecho Para que veáis más detalladamente las características que tiene Os dejaré el link del post en la descripción Y bueno, este es mi blog y aquí está el post Las características que tiene, las principales son Bueno, el idioma está en español El mínimo de pago será de 500 puntos, es decir, 5 euros El modo de pago será a través de Paypal El sistema de referidos, hay un nivel de referidos solo Y ganaréis 100 puntos por cada amigo que invitéis Con un máximo de 5 Se podrá promocionar también a través de la plataforma Tradetracker Países aceptados, solo acepta España También se puede hacer encuestas a través de la aplicación de móvil Y hay un sorteo que por participar en las encuestas que nos llegan Entraremos en un sorteo de 1500 euros Que realizan de forma trimestral Ahora que sabéis estas características de MySurvey Os voy a enseñar a... Cómo registraros Bueno, que eso es muy fácil Y os voy a enseñar la página en sí Y bueno, el enlace de registro Lo dejaré abajo en la descripción Y bueno Ahora nos vendremos a la página de MySurvey Como veis esta es la página principal Y bueno, para registrarnos Simplemente tendréis que bajar un poco Y donde pone unirse ahora Le daréis ahí O bien, como os dije antes Abajo en la descripción Os pondré el link de registro Y a través de ahí también podéis registrar Bien Ahora le daremos a unirse ahora Y bueno Aquí tendremos que poner el nombre Apellidos Dirección de mail Y contraseña Marcaremos esta casilla Y le daremos donde pone Empiece ya gratis Y os llegará un correo de confirmación A vuestro correo Y tendréis que activar la cuenta y demás Yo como ya estoy registrada Pues simplemente tengo que iniciar sesión en la página Esperaremos a que cargue Claro Y bueno Como veis Esta es mi cuenta Y bueno Como veis Aquí cuando os lleguen nuevas encuestas Pues os aparecerán aquí Por ejemplo Esta encuesta Que la tengo disponible Me dará 70 puntos Y durará 17 minutos Esta otra Me dará 50 puntos Y durará 10 minutos Eso ya depende de cada encuesta Bueno Bueno En el menú de arriba Estará el inicio Las encuestas Los premios Bueno Aquí en la sección de premios Tendréis premios Mis puntos Y los ganadores Del sorteo Aquí estará El perfil vuestro Vuestros datos Mi móvil El tema Las cookies Y Cam Survey Y bueno Si necesitáis alguna ayuda De la página Pues aquí está la sección de ayuda Aquí está la sección de preguntas El contacto Y Aquí te explica Quienes hay detrás de esta página Y bueno Aquí a la izquierda Tendremos Bueno Nos aparecerán los puntos Que tenemos acumulado Y las participaciones Que tenemos Para el sorteo Aquí Bueno Si queremos salirnos De la cuenta Pues nadaremos aquí Aquí estará Para actualizar el perfil Y el perfil En vuestro móvil También aquí Os aparecerá Una mini encuesta Algunos días O creo que todos los días No me acuerdo Y bueno Eso ha sido todo por hoy Como siempre digo En cada final De los vídeos Me gustaría Muchísimo Que os suscribáis Os lo agradeceré Muchísimo Y yo haré lo mismo Si os gusta Y lo habéis entendido Todo Dadle a like Y si tenéis Cualquier duda Pues Ponerla en los comentarios Así que Nada Nos vemos En otro vídeo ¡Suscríbete al canal!